¡Suscríbete! 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 TACTICAL EN CERCION, MÁS MAMONA QUE EL ES COMO EL MUNDO AHHHH, ME TIENES QUE MATAR A MÍ AHHHH, PINCHE SUPER YOSHI ME CHINGÓ CON EL MUNDO AY, BUEH AY, SAÍ UN PERDO, AY AY ¿Qué pedo hace el chingo que no fue con esta madre? A ver como nos va, ya ni el PINCHE PLAY 3 juego ¿Y YO QUE TENGO PLAY 3? No El muro es aprovechado El chupa, el chupa costadita PINCHE KIMBER, JUE TORRE No, no, Joaquimbo, chupa, yo estaba ahí Si, Joaquimbo, como no JUEJUÉ CON UN NANA, BUEH AY, AY Contraer, fue contraer Eran los que trae el Joaquimbo con el Spendermag, BUEH Que... Veo muchos de esos, BUEH Una Joaquimbo No 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 El vato de MOAB no es Me lo mató Yo también ya lo mató desde hace rato Pero... Te mada igual Si espraya, güey Estos vatos mamones Con sniper Esprayando nomás Miren nomás Están todos, eh Me meto ahorita unos vatos con puro sniper En domino Aaaaah Me pareció, eh A ver, mira, mira Estuvo mayor, mátalo, mátalo Ah, no se me... Ah, mira, fíjate Qué bueno, mira ¿Quién es el hacker aquí? ¿El RAN o quién? Los que más Esos imbéciles hackers con creditors que ni lo saben usar Esos imbéciles ¿Cuál, güey? ¿Está dentro del edificio, güey? No, los vatos que traen el hack del truidad, del... del truidad, pues Ni lo saben usar No, avienten la cara del mapa Ah, qué p*** de vatos esprayada Nomás esprayato, güey ¿Ves a disparar con esa porquería? Si, si, alguien ¿Ventano? Ah, me pongo equipos, güey, para chingármelos de voladera Espíjate Espíjate nomás, espíjate nomás, eh Eche vatos sin recoil ni nada, güey No puedo disparar así de rápido Ah, ya sé, te dije que era hacker Muy madre, ¿cuál hacker? No manches, tampoco la pegué Está en el maldito piso, güey ¿Dónde? Sí Ay, no han chupado No es bien equipado, chupado Ay, se me acabaron las pistas, las dos Yo sé, güey, no dije que me iba a ponerlas aquí, güey, pa' Ah, me maté, atrás, 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 atrás Madre, matracio Había empezado con todo y ya me maté Ah Eh, pobrecito, dejalo capturar Ah, malditos hijos de sus vatos, güey Ah, no manches Ay, la tres, güey, chupo Cuatro, no mames Y ya están todos sin sed Son todos de cántese, güey Déjalo capturar, déjalo capturar una Déjalo capturar, chupa Ah, pues lo ibas a matar de todas maneras, güey Qué vergonese在 ousa Déjamelo Qué joden con este cuerpo, güey Qué onda con este cuerpo que flota No, manches, esto va a ser los rec käntores Ah, qué... Ah, pinces bricks Ah, no, es que la R... La RSA, ese no tiene recoil No, güey Ah no, acertándome, la pongo, güey Ten impasada con Ship Ah, otra vez dispara como un rifle de asalto una vez que a por eso me vio hice un headshot dispara como un rifle de asalto o estará hackeada pero no tenía nada de rico no, iban hablando con todos los bastos me maté a uno de headshot tiene esa al extremo un compañero de como se llama? de Deathdark un amigo de escuela del Deathdark se me tiró que se me tiró que como program como program Electron pues es un programa we ah que maldito el superior si es hacker we el superior si es hacker we esto huelecito ah no manches me mató uno y me mató el otro we alucine no me mate no me mate no me mate no me mate nada no 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 Delta Oh, era lo al chupa No, se los quité el pinche sniper ese, güey Nos acaba de juntar de ahí, ¿verdad? Lo maté, güey, porque me los queré sacar y yo con mi pinche PP90 sin rapid fire ni nada me lo chingué Ah, me mata a mí Es más, si no, pues llego, sacaron mi pinche strike, güey Para la partida no sirve para nada, güey Ah, se fueron, ¿ok? Eh, qué fake ¿Qué es esto? Estaba sacando buena racha Ya lleva como 10